Busos aficionados encontraron un tesoro enterrado en la costa mediterránea de Israel, que data de hace 1.600 años y contiene monedas, estatuas de bronce y otros artefactos antiguos, informó la Autoridad de Antigüedades de Israel. El tesoro fue descubierto accidentalmente por Ran Feinstein y Ofer Ranan, dos buzos aficionados de la ciudad israelí de Ranan, mientras que estaban nadando frente a las costas de Cesárea antes de las festividades de la Pascua Hebrea el mes pasado. La Autoridad de Antigüedades de Israel explicó que al emerger del mar, los buzos inmediatamente los contactaron y desde entonces llevan a cabo una excavación en el lugar, en cooperación con la fundación Rothschild Cesárea. El histórico tesoro es al parecer parte de la carga de un buque mercante romano. Una de las mayores sorpresas fue el descubrimiento de dos trozos metálicos, cada uno compuesto de miles de monedas, en la forma de la vasija de cerámica, en el que fueron transportados antes de que se oxidaran y quedaran pegadas entre sí. Las monedas llevan las imágenes del emperador Constantino el Grande, que gobernó el Imperio Romano de Occidente entre los años 312 y 324 de nuestra era, y de su rival Isinio, que gobernó la parte oriental del imperio y fue muerto en batalla en el año 324 después de Cristo. El hallazgo se produce tan solo un año después del descubrimiento de un tesoro de más de 6.000 monedas de oro, que datan de la época Fatimi, de hace unos mil años, encontradas en las inmediaciones por buzos y personal de la Autoridad de Antigüedades de Israel y se exhiben en Cesárea.